Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues te extrañas nada a todo un juego Ese dinamo encarnado tiene sed Que irrigado está la punta de mi sed Ya no cuenta con la sangre para él Pues te extrañas la batería de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo No te extraño cada vena Te extraño cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el calcio de tus manos que sirven de huesos Te extraño mis neuronas Te extraño amar mi boca Te extraño mi razón Te extraño un sentimiento Te extraño hasta la más mínima parte de mi cuerpo Esa máquina entrañada aquí en el centro Condenada al trabajo más intenso Ya no quiere recibir el alimento Ya no quiere recibir el alimento Pues te extraña cada visera en mi cuerpo Esos músculos que envuelven mi esqueleto Ya no pueden imponerse en movimiento Me transpirán, me transpirán por la piel Me transpirán por la piel con sus cubiertos Pues te extraña cada poro de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo, no Te extraña cada vena Te extraña cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el calcio de tus manos que sirven de huesos Te extrañas mis neuronas Te extrañas más mi boca Te extrañas mi razón Te extraño un sentimiento Te extrañas nada más mínima parte de mi cuerpo No te extraño yo, no Te extrañas mi razón Te extraño un sentimiento Te extrañas nada más mínima parte de mi cuerpo Te extraño un sentimiento 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 Te extraño un sentimiento